Hola, mi nombre es Rixabet, bienvenida a mi podcast número 14. Estoy súper contenta de todo lo que ha ocurrido con estos podcasts porque ha sido maravilloso escuchar tu historia, leerte por medio de mis e-mails en mis redes sociales, saber que esto está siendo de bendición para ti y que este sábado de podcast se ha convertido en tu vitamina, tu vitamina de la semana, tu crecimiento personal, tu paso a la transformación integral, y eso me hace muy feliz porque desde que descubrí que esto es lo mejor que me ha podido pasar en la vida, ayudarte a despertar tus sueños, ayudarte a conectar contigo misma, a que puedas conectar con los demás, a que puedas vender mucho más, a que le pierdas miedo a la red, le pierdas miedo a hablar en público, a que le pierdas miedo e incluso esas cosas que te han venido atormentando durante tanto tiempo. Y si estás buscando automatizar tu negocio, si deseas realmente aprender a cómo promoverte de manera correcta utilizando tus redes sociales e incluso aprovechando que tienes el internet a tu favor, estás a favor de tu negocio, hoy aprovecha al máximo el internet. Casi siempre usamos este hermoso recurso para distraernos, queremos salir de nuestras preocupaciones, quizás queremos salir de tanto miedo, tanto tormento, de relaciones tóxicas, buscando en internet una salida, buscando algo que nos calme ese dolor, buscando algo que nos haga pasar el tiempo y que nos haga sentir un poco mejor que ese dolor que podemos estar atravesando. Pero esta hermosa herramienta como el internet, no solamente nos permite estar más cerca de las personas que tenemos a nuestro alrededor, estar más cerca de nuestros seres queridos que están lejos, estar más cerca incluso de, hasta de la misma distracción, puede ser tremenda vía y tremendo vehículo para que tú puedas dar a conocer tu marca, tu servicio, tu proyecto, incluso empezar a crear ese proyecto online o esa marca personal o ese curso online o ese podcast. Quizás tienes una historia grandísima que contar, tienes tantas cosas que empezar a enseñar y que puedes hacerlo por medio de tu, de tu propio podcast. Pero sé que muchas veces has estado cansada de luchar mes tras mes para cumplir con tus responsabilidades económicas o incluso cumplir con esos compromisos que tienes para decirme, Rick Sabed, ahora pensar en un negocio, pensar en un emprendimiento online, pensar en hacer un podcast cuando ni siquiera tengo tiempo para mí, ni tiempo para mis hijos, ni tiempo para dedicarme y Rick Sabed, es que no tengo dinero, ¿qué voy a hacer yo sin dinero? Y resulta que esto es una herramienta hermosísima por si ya tienes internet y me estás escuchando porque tienes de alguna manera internet, si sea con un wifi, tienes una ventana de posibilidades para poder lograr llegar a muchas más personas, a dar a conocer tu marca personal, a dar a conocer tu producto y que no se quede solo en un me gustaría algún día o quisiera, sino estoy creando hoy el negocio de mi vida y el negocio de mis sueños y hoy empiezo a hacer todas esas ventas online que mes tras mes quiero empezar a traer. Así que si estás lista para empezar a encontrar un avance en ese crecimiento que estás buscando, no solamente en tu negocio, sino ese crecimiento personal, pues has llegado al mejor lugar porque es de mis pasiones eternas, de hecho, esto es lo que más logro hacer dentro de mí, mi academia, ayudar a todos esos mujerones a despertar, a crear sus sueños, a vender muchísimo más y sí, todas quieren un cambio, ¿sabes? Quiero un cambio, quiero cambiar, quiero que la vida me cambie, yo lo dije muchas veces, necesito que la vida me cambie o me cae un rayo del cielo ya y me cambia todo o me muero de la desesperada que yo estaba y quizás ese cambio lo estás soñando, pero en realidad no lo estás creando, estás solamente pensando, te quedaste solamente en el deseo, una transformación en tu negocio, en tu vida, esa que te brinde, la vida que tanto anhelas, ese dinero que tanto deseas atraer, incluso ese tiempo que tanto quisieras contar o ese control, controlar tu destino, poder crear realmente lo que te gusta, está solamente en tus manos, ese sí debes dártelo tú misma y empezar a lograrlo a partir de hoy, a crear, porque todo empieza con una decisión, es tomar la decisión de voy a aprender, voy a desaprender, de hecho, uno de mis coaches favoritos, Jürgen Klarik, él dice que es más difícil desaprender que aprender y todo lo que hacemos dentro de la academia es ayudarte a que tú puedas convertirte en una máquina creadora de dinero, máquina creadora de contenido, máquina creadora de resultados extraordinarios, ¿por qué? Porque tenemos todo en nuestras manos, porque esa decisión puede empezar a ayudarte, a lanzarte a partir de hoy, aprender todo lo que necesitas aprender hoy para perder ese miedo y lanzarte a dar esos grandes pasos, ¿a qué? A crear tu presencia digital, tanto en las redes como en internet, tanto como en tu blog, como en tu website, como por email, como cualquiera que sea esa herramienta que necesitas o que desees utilizar para llegar a más personas, crear tu presencia en redes sociales con un perfil de negocios o páginas de negocios que te ayuden a darte a conocer de la mejor manera y esa manera de establecer y poner a correr un sistema de seguimiento, ya sea por email, messenger, por WhatsApp o cualquier otra herramienta donde te ayuda a estar siempre visible, visible, que te dejes ver, esto de estar en una manera mostrándonos digitalmente es por ti, es para vender tu marca personal, es para vender tu producto, es para trabajar desde casa, es para poder hacer con tu tiempo lo que tú realmente quieras hacer y los próximos pasos serían empezar a crear ese embudo de seguimiento y ese embudo de anuncios y todo lo que deseas aprender, por supuesto, para crear de una manera auténtica y especial todo lo que puede venir de ti, si todavía estás creyendo que eso va a caer del cielo, esa gran oportunidad va a llegar en cualquier momento y no te has movido a crearla, es un solo sueño, es solamente unas ganas de que algo ocurra, pero eso no va a ocurrir, al menos de que tú realmente te dejes guiar a que tú realmente estés preparada y empezar a crecer esa mentalidad creadora de empresaria, de creadora, creadora de sueños, creadora de resultados, si esto realmente te emociona y te apasiona, tú tienes que estar en alguno de nuestros eventos porque realmente son creados exclusivamente para ayudarte a crear lo maravilloso que ya está dentro de ti, pero empezarlo a crear para darlo a conocer en el mundo y sí, mucha gente tiene ganas, tiene redes sociales y se pasa todo el tiempo del mundo en la red buscando la manera de darse a conocer y no se ven ni siquiera con la capacidad de poder crearlo, creyendo que para eso hay que tener un equipo grandioso, muchísimo dinero o hay que tener muchísimo tiempo, no, es organizarte, es mantenerte enfocada, eso sí, buscando ayuda y dejándote guiar por los mejores y pensar que puedes ser la mejor creadora de contenido, la mejor mujer de negocios, la mejor empresaria, la mejor emprendedora, la mejor incluso empresa que puede luego ayudar a otros y empezar a capacitar a otros para que otros también ganen dinero y produzcan y crezcan, ya no te dejes el lujo de seguir en el mismo lugar, busca ese gran lujo de moverte del lugar y hacer todo lo que quieras hacer con tu vida y empezar a crear una vida llena de sueños, cómo atraer tantos prospectos, cómo identificar tu nicho, cómo crear y activar incluso un blog en internet, cómo diseñar y personalizar, cómo hacer un embudo de ventas, cómo crecer, todo eso lo puedes aprender y puedes incluso empezar a capacitar un gran equipo para que luego trabaje para ti, no es el dinero, es ese gran miedo, hacerlo con todo y miedo y empezar a ser especialista de algo nuevo, de ir innovando, no lo sé, me siento torpe usando las redes, me siento torpe hablando en público, empezar a practicar hasta lograrlo, hacer esos pasos que diario debemos empezar a dar para promoverte, para promover tu marca personal y todos estos beneficios de ayudarte, de equiparte, de enseñarte, también los veo yo en mi vida porque mientras tú creces, todos vamos creciendo, cuando tú te mueves y empiezas a crear impacto con todo lo que estás haciendo, créeme que todo lo que ocurre en la vida de otras personas a las que tú ayudas, inmediatamente te benefician de una manera gloriosa a ti, es demasiado emocionante ver todo lo que puedes hacer y aplicar contigo misma, pero eso sí, todo empieza en tu crecimiento, en tu transformación, en el cambio de mentalidad, en empezar a regalarte resultados diferentes, empezar a ser mucho más disciplinada, perseverante, eso sí, que tengas unas enormes ganas de querer dar, dar de lo que sabes hacer, dar de tu marca y tu servicio, dar de la belleza que tienes por dentro, dar de tu carisma, de tus habilidades, de tus talentos y empezarás de esa manera, van a empezar indiscutiblemente a lloverte de hecho, a lloverte prospectos, a aumentar tus ventas, a afilar incluso este propósito hermoso por el cual estás acá y a trabajar en la comodidad de tu hogar, de tu teléfono, de tu computadora, que es increíble, sí, lo estoy viviendo y es maravilloso y es incluso consecuencia de cosas bien fuertes y traumáticas que viví en mi vida porque hoy doy gracias porque puedo ser la mejor emprendedora, puedo ser la mejor líder, líder empezando desde mi hogar para luego ayudarte a ti a crecer, a disfrutar incluso de todas las oportunidades que tenemos a la hora de crear, tú puedes, tú puedes, empieza a verte como creadora de contenido de cosas maravillosas y grandes para este bello mundo y para todos los que tienes alrededor, recuerda que eres un buquerón imparable y que puedes lanzarte sin miedo, sin miedo a regalar de lo hermoso que está dentro de ti a darte a conocer, incluso puedes empezar haciéndome un gran post ahí en tus historias de Instagram, compártelo en mi Instagram para yo enterarme que has tomado el gran compromiso de querer ser un buquerón imparable, escríbeme, sí, aquí estoy, soy yo, soy un buquerón imparable y deseo seguir trabajando para crearlo y esto es realmente invaluable, que es invaluable levantarte con una seguridad hermosa todos los días de la vida y hacer lo que te gusta, es invaluable seguir creciendo, cambiando y creando todos los días de nuestra vida, así que estoy feliz de haberte acompañado en este hermoso espacio llamado Saca el Mujerón que hay en ti.